El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Vivir la invencidad, sin conocer, jamás romperé Y si bien, todo esto fue a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Recorde solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Y si bien, todo esto fue a mi manera Oui, como d'habitude, toda la jornada Je vais jouer a ver semblant Oui, como d'habitude, tu te desarmiras Oui, como d'habitude, tu te coucheras Oui, como d'habitude, tu rentreras Arriba me Arriba me y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!